A las 9 de la mañana estamos lanzando en Pulma Marca, llevamos la gente para trabajar ahí en Los Colorados con el cuatriciclo, las motos para trabajar en Tilcara y las motos para trabajar en Hornocal y vamos a hacer probablemente la cobertura durante todo el periodo vacacional. Así que todas esas, por supuesto con la policía turística, con el equipo de gente que está trabajando. Y vamos a ir sumando en todos los lugares. El otro día me preguntaba un periodista de La Quiaca, por supuesto La Quiaca, que es el portal de entrada en nuestro país, va a tener su grupo de policía turística, vamos a poner en La Yunga. Yo estuve caminando y pasando de Santana hacia Valle Colorado, ya falta un kilómetro y medio para terminar el camino, bastante duro porque es todo piedra. Eso se va a transformar en un gran corredor turístico, ahí también vamos a tener que trabajar con el tema turístico. Sobre todo cuando se llevan elementos de la quebrada tan valiosos en arqueología. Bueno, por supuesto hay que cubrir, proteger todo el patrimonio. Tenemos un viejo recuerdo del robo de los incunables de la iglesia de Llave, una cosa imperdonable, una pérdida irreparable para el patrimonio de los juqueños. Y bueno, cada cosa que puede faltarle a una iglesia, a un patrimonio arquitectónico, a una casa antigua, a un municipio en La Quebrada, en La Yunga o en cualquier lado, es un gran dolor para la pérdida de la provincia, así que hay que cuidarlo y trabajar en ello. ¿El museo de la policía en el Cabildo qué nos puede decir? Bueno, vamos a hacer el traslado correspondiente, se va a hacer de lo que es el Cabildo en general para poder llevar adelante, como dijo el gobernador del museo, pero vamos a trabajar para trabajar con el museo de la policía, renovar ese museo, darle más vida al museo, darle mucha más participación al museo policial y trabajar junto a la institución para que se designe junto a la gente museóloga de la policía para trabajar junto a ello y mejorarlo. Gracias. Gracias.